muy bien tan solo dos minutos nos están separando de las diez de la mañana aquí en salir tres ciento cuatro punto tres el programa línea de acordeones así que ya estamos por la segunda hora del programa quien tiene el grato placer de hablar para ustedes Josué Díaz Vela en el control máster el doble J DJ y todo bajo la dirección y coordinación de fundación salir tres ciento cuatro punto tres bueno estamos escuchando pon tu mirada en Jesús esta canción letra de José Morelos todo lo más reciente de Eduard Morelos señor en la voz José Morelos en el acordeón esta canción es de la nueva producción que se viene por ahí de Eduard Morelos que nació en las parcelas de Viejo Loco municipio canalete en departamento de Córdoba bueno pues sí empezó su vida musical con los sorprendentes del vallenato en turbo esto fue un departamento de Antioquia en la zona de Urabá bueno luego luego graba cinco trabajos musicales con el comandante Emilio Viedo grabó una producción también con Juan David del Poyito Herrera y luego con su tío hermano Osvaldo Morelos en el 2011 ese señor grabó pasaraje el Jordán y luego parados en la brecha ese señor esa canción grabó con su hermano José Morelos y en este preciso instante en este momento se está mezclando la tercera producción musical cristiana de Eduard Morelos y señores bueno bueno y recuerde siempre los programas de línea de acordeón usted lo puede encontrar en las redes sociales en nuestro Facebook Josué Díaz Vela en el Twitter arroba Díaz Vela pues ahí encontrará usted los enlaces que lo envían directamente hasta nuestro canal de YouTube donde están los primeros 20 programas que llevamos y entonces bueno puede escucharlo pues cualquier sugerencia cualquier comentario pues siempre estamos prestos para bueno tomarlos en cuenta bueno también por aquí tenemos otro otra complacencia ese señores para saludar muy especialmente hoy el señor Rodolfo Serpa que está cumpliendo años de parte de sus hijos de sus nietos de todos sus familiares de parte de la señora Maura Flores de sus hijos la señora Lucy la señora Miriam la señora Gloria a la señora Cecilia también de parte de sus hijos Nerio Serpa Rodolfo Johnny saludos y señores muy pero muy especialmente para el señor Rodolfo Serpa la verdad que bueno que cumpla muchos años más que Dios lo llena de mucha salud y de mucha vida son los deseos más sinceros de parte de sus hijos y de sus nietos saludos bueno para el señor Rodolfo Serpa que está cumpliendo años en el sector de la orilla salud muy especialmente para ellos y bueno pues ahora vámonos señores tenemos el segmento de la biografía vallenata la biografía vallenata esta semana le corresponde a Robinson Damián el hombre que bueno toda su carrera musical ha sido el vocalista y cantante del conjunto los embajadores vallenatos bueno vamos a escuchar con dos canciones la primera es un clásico se llama perdido de amor esta canción escribió Sebastián Ruiz grabada en el disco super embajadores del año 1990 y bueno por supuesto Robinson Damián en la voz Ramiro Colmenares en el acordeón y luego escucharemos una canción más reciente se llama la tubería de rom esta canción es de Oscar Polo y Alfredo Redondo esta canción fue grabada en el año 2012 en el disco de nuevo al ataque los embajadores vallenatos así que bueno vamos a escuchar estos dos excelentes temas no sin antes escuchar la nota que preparó nuestro querido operador si señores con respecto a la biografía de Robinson Damián así que bueno vamos a escuchar las dos dos temas la nota y ya regresamos con más aquí en línea de acordeones por salir 304.3 Robinson Damián nació un 24 de marzo de 1961 en Villanueva departamento de la guajira este cantante guajiro tiene como principal cualidad que se adueña del tema prácticamente hace una vivencia del mismo se compenetra perfectamente con el autor para dar mucho más que la exigencia de un canto bien entonado en el año 1980 conoció a Ramiro Colmenares donde después de acompañarlo en un evento formalizaron la unión vallenata y es de esta manera que en 1982 ingresan a discos fuentes con el nombre de los embajadores vallenatos Robinson Damián tiene en su haber 19 producciones discográficas en donde han impuesto cantidad de temas al estilo bohemio como tomando y tomando amiga mía el borracho donde estarás con los crespos hechos tomando por ella y muchos otros temas de estilo jocoso el santo cachón se le moja la canoa la pedigüeña el viagra y muchos más Robinson también grabó dos temas con never el gringo ramos vallenato para el recuerdo para el recuerdo en medio lunes en valleducar es la cosa hoy estoy triste y lleno de pesares de un sentimiento vallenato porque me acuerdo de aquella mujer que fue a tolar mi vida sirva mi ser una guardiante doble quiero emborracharme era mi novia y violó el juramento de amor que me hiciera compréndote que estoy desengañado que tengo una pena pena que crece al compás del tormento que ahora se junta con mi soledad formando un río de mares en mi pecho que con mi vida quieren acabar formando un río de mares en mi pecho que con mi vida quieren acabar por haberme entregado todo el corazón pensando que me amaba le digo mejor porque vivo por ella perdido de amor perdido de amor por haberme entregado todo el corazón pensando que me amaba le digo mejor porque vivo por ella perdido de amor hay perdido de amor perdido de amor perdido de amor por ella yo vivo perdido de amor y Jorge Valencia y Julio César García ¿Cómo se sabe? Busco olvidarla pero es imposible, siempre la recuerdo Y entre más diez más grande este dolor que me dejó su ausencia Amigos míos, muchachos de mi barrio, denme un consejo Sé que por ella me han visto llorando, saben que la quiero Que delirando a pesar de su engaño pido su presencia Que ando vagando borracho perdido por estas calles en esta ciudad Me entregué al vicio pa' ver si la olvido, pero borracho la recuerdo más Me entregué al vicio pa' ver si la olvido, pero borracho la recuerdo más Y pensar que tan lejos se encuentra de mí Que está en brazos ajenos, pues ya la perdí De mi entriste es el alma, me siento morir Y pensar que tan lejos se encuentra de mí Que está en brazos ajenos, pues ya la perdí De mi entriste es el alma, me siento morir Ay perdido de amor, perdido de amor Ay perdido de amor, por ella yo vivo Perdido de amor, ay perdido de amor Muñeca, perdido de amor Perdido de amor, corazón Perdido de amor Escuchas líneas de acordeones Por los 104.3 En el FM Volvemos embajadores vallenatos Con más fuerza Si el hombre pudo llegar a la luna un día Y también pudo hacer volar un avión Oye Jesús David Lo que te gusta hijo Si el hombre pudo llegar a la luna un día Y también pudo hacer volar un avión Porque carajo lo hace una tubería Que en vez de agua mejor que salga ron Ay ojalá Y por mi madre que nadie dejaría Que le costara que el servicio del ron Ay El día que el hombre haga toda realidad Y llega el ron por un tubo hasta la casa Los tubos de agua los mando a taponear Y hago con ron todo lo que hacía con agua El arroz de coco lo hago con ron Si hago un sancocho lo hago con ron Por las mañanas me cepillo con ron Y por la noche yo me baño con ron Y el cafecito lo preparo con ron Y a las visitas las atiendo con ron Puede llegar el recibo en un millón Que yo lo pago con gusto y sin dolor Compadre Hugo Barrios y el doctor Salmón San Maricio En la ciudad bonita Compadre Fran Pesa y Jorge Rodríguez En Yomor Doctor Yuri Castro En la república La tubería tendrá estratos sociales Según se encuentra el bolsillo de la gente Si tienes plata buscan aquí o el par Y si está limpio puro chirriche con niegue O bola y gancho en la boya de Huichas El día que ponga en la tubería del ron Unico tubo especial que habrá en la empresa De lunes a sábado el tubo bota ron Y los domingos los más bota cerveza El mismo tubo bota hielo y limón Porque hay guayabo y dolor de cabeza El bocachico lo hago con ron Hay la mojarra lo hago con ron Y el arroz con coco lo hago con ron Y el zancochito lo preparo con ron En Barranquilla tomamos puro ron En carnavales la pasamos con ron Valle de un bar que no nos falta el ron Y en mi guajira tomamos puro ron Los cantanderes también consumen ron En toda la tióquia también les gusta el ron Los bogotanos se calientan con ron Los boyacenses también consumen ron Y en Venezuela también se beben ron Los panameños también revientan ron Y en Ecuador tomamos mucho ron Y aquí en la costa mamamos mucho ron Y los cachacos también tomando ron Mejor dicho Vamos a beber Porque con la tubería los embajadores Los vamos a levantar 10 con 14 minutos de la mañana Continuamos en línea de acordeones Por salir 304.3 FM La tubería de ron Bueno, Lisandro Varela dice que él ya está en conversaciones Con un plomero que le está colocando la tubería de ron Dice que si la tubería es un éxito Bueno, pues Se la va a colocar Armando Varela también Sí, señor Así que bueno, pues Saludos, Lisandro Varela El hombre de abasto La principal que está por aquí Bien cerquita de nosotros La tubería de ron Los embajadores vallenatos Robinson, Damián, La Voz Ramiro Colmenares en el acordeón Bueno, excelente Como siempre Los embajadores vallenatos Bueno, sí, señores Más saludos por aquí Dice para felicitar a Dayana Que está cumpliendo años La complace sus vecinos Carmen Dávila Mariano Alexander Y Cheo Con el tema Muchacha encantadora de los chiches Bueno, pues Nuestro querido operador Ya está buscando el tema Dentro de un buen rato Sí, señores Estaremos colocando la canción Cuando la encuentren Es seguro que la encontramos Pero demora un poquito También por aquí dice Para complacer a Dayana Quintero Que hoy está de cumpleaños De parte de su esposo Nereo Y sus hijos En residencia Urao Así que saludos Para Dayana Quintero Bueno, que está hoy De cumpleaños También al señor Rodolfo Serpa Saludos para él Que también está cumpliendo años De parte De sus hijos De su esposa Y bueno, pues Sus nietos Y todos sus familiares Que le desean Un excelente día Bueno, por aquí Nos está preguntando Nuestro amigo operador Que dónde Que es de la vida De Orangel Nuestro amigo Oranchi No sabemos Esperaremos Informaciones De Lisandro Varela Dice que ese sería El más beneficiado Con la tubería de Roma Sí, señores Bueno, pues En fin Continuamos Tenemos ahora El segmento Del vallenato Festivalero Vámonos a escucharse Señores Un son vallenato Qué bonita Que es la vida Se llama este son Esta canción Viene el audio Directamente De la tarima De la plaza Alfonso López De la ciudad De Valle Dupar En la versión Número 27 Del festival De la leyenda Vallenata Año 1994 Navín López Araujo Es el hombre Que interpreta El acordeón Lo acompaña En el canto Y en la huacharaca Dionisio Bertel Bueno, Navín López Insistió bastante Sí, señores Para poder ser Rey Vallenato En el año 2002 Por ahí Con lo que fue Navín López Miren, el año 1994 Andaba por ahí Sí, señores Luchando En ese año Ganó Julio Rojas Por segunda ocasión La corona De Rey Vallenato Así que vamos a escuchar Este son Vallenato Y ya regresamos Aquí en Salí 304.3 Directamente El audio Desde la tarima La plaza Alfonso López De la ciudad De Valle de Par Vallenato Con Navín López Y este son Qué bonita Que es la vida Este es un tema Festivalero ¡Ay, qué bonita Que es la vida Con el paseo Con el paseo De los años Ay, qué bonita Que es la vida Con el paseo De los años Ella no llena Ella no llena de dicha De este Sefa Y de este Engaño Ella no llena de dicha De este Sefa Y de este Engaño Y de este ¡Gracias! 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 En el fin de semana, suena el vallenato parrandero. Ayer cuando yo salí, había un asunto pendiente. Y cuando llegué a la cita me encontré con un aparato que se burlaba de mí y me montaba los dientes. Me decía con su boñata, aunque corra yo te alcanzo. Como salí corriendo, corrí entre más corrías, pero en la parada más cerquita lo veía. Yo salí corriendo, corrí entre más corrías, pero en la parada más cerquita lo veía. ¡Ay Dios mío! ¡Ayúdame! En el fondo de la carrera a mí me cayó un temblor. Tan grande como era el sur como encontré de una persona. Y como un revuelto océano temblaba mi corazón. Como el huiche de un tractor cuando va subiendo loma. Todas las gallinas de mi patio se volaron, porque mis talones sonaban como un disparo. Dijo el viejo Luis que fue el que me salió a alcanzar, que ella en mi nariz zumbaba como un huracán. Dijo el viejo Luis que fue el que me salió a alcanzar, que ella en mi nariz zumbaba como un huracán. ¡Oye, Blanco! ¡Qué vaina! ¡Oye, Blanco! ¡Qué vaina! ¡Oye, Blanco! ¡Qué vaina! ¡Para mío! 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 10 con 25 minutos Continuamos aquí en línea de acordeones Porceli 304.3 FM Escuchamos a Osvaldo El aparato rojano Sí señores En la voz, el acordeón de Virgilio de la voz Esta canción El aparato Letra del maestro Calixto Ochoa Hace parte del disco Delicias Vallenatas del año 1982 Osvaldo Rojano, una de las voces Prodigiosas en la música vallenata Lo que pasa es que bueno El tiempo, las disqueras Digamos El afán por vender Solo música Dejaron atrás muchos de los grandes cantantes En la música vallenata, entre ellos Osvaldo el aparato rojano Osvaldo Rojano, un excelente cantante Que bueno, por ahí lo recordamos, siempre tenemos Una parranda donde está Interpretando una canción Nada más y nada menos Que con los acordeones De Emilianito Zuleta Díaz Y del maestro Colacho Mendoza Y bueno pues Con una voz Con una interpretación Pues A todo nivel Sí señor Osvaldo el aparato rojano Lo conocimos Sí señores En el año 1976 Cuando salían las producciones Con los hermanos Sarmiento Que apareció como cantante Osvaldo Rojano Después en el año 1979 Grabó con Virgilio de la Oz Ahí hubo esa unión Que produjo 6 LP 6 LP Grabó Osvaldo Rojano Con Virgilio de la Oz Y en el año 1986 Grabó un disco Con el Debe López También Por ahí hubo Creo que hubo un receso musical Y regresó en el año 1989 Con José Carranza Por ahí hasta Comienzos de la De la década De los 90 Donde pues ya No escuchamos más Sí señor Las producciones De Osvaldo el aparato rojano Pero siempre estamos Bien pendientes Por ahí recordándolo Con sus canciones Que muchas de ellas Han sido regrabadas Y ahora son éxitos De otros conjuntos Pero bueno De verdad que bueno Una excelente voz La de Osvaldo Rojano Y bueno pues Tomando por aquí En consideración Como siempre Parte de las noticias Lo que se refleja En el mundo del vallenato Esta semana Hubo una reunión Sí señores En la sala de juntas De la gobernación del César Donde varios De los jugulares Y artistas De la música vallenata Elevaron un clamor Al presidente Juan Manuel Santos Para que no deje Que el proyecto Para construir El centro De la cultura vallenata Se quede solo En el papel A esta reunión En la que asistieron Los acordeonistas Náfer Durán Cocha Molina Álvaro López Miembros de las dinastías Granados Y Ramos Entre otros Bueno le expresaron Al gobernador Luis Alberto Monsalvo Su respaldo Su respaldo Para hacer realidad La obra Que sería construida En la antigua zona De carreteras La preocupación Radica pues que Hasta este miércoles 24 de junio Hay plazo O hubo plazo Si para que el gobierno Nacional Incluya entre sus planes Esta obra Pero que no se ha hecho A pesar de que el gobierno De Monsalvo Ya tiene el diseño De la misma Bueno los artistas Vallenatos Muy a su estilo Le colocaron una serenata Al mandatario colombiano Cantando la canción Sin ti De la autoridad Náfer Durán Con el verso Que lo responsabiliza Por si el proyecto No se da Dice Toda la culpa La tienes tú Si lo dejas Que se muera Al término De la reunión Los jugulares Y artistas Vallenatos Firmaron una carta Dirigida al presidente Santos En la que le hacen Un llamado vehemente A no dejar engavetado El proyecto Al tiempo que le insisten En que será su responsabilidad Si esto se convierte En un elefante blanco Así que el sueño De la cultura vallenata Es un sueño Y una necesidad Señala Uno de los aportes Del comunicado Bueno pues Y nosotros justamente Aquí tenemos Tenemos parte Del comunicado Si señores Mejor dicho Tenemos el comunicado Y dice Bueno Valle de Parma 24 de junio El año 2015 Señor Juan Manuel Santos Presidente de la República De Colombia Señor presidente El folclor vallenato Representado por sus Más reconocidos protagonistas Ante la inexplicable Y dilatada actitud Del gobierno nacional Respecto a los trámites Requeridos Para hacer efectivo El aporte de la nación Para la soñada Necesaria E inaplazable Construcción Del centro Eventos culturales Históricos De la música vallenata Formulamos un agónico Pero enfático Llamado A usted señor presidente Para que no dejen Morir en sus manos Esta magna obra Que tributará Reconocimiento Y será clave En la conservación Del legado Del vallenato Que tanto le gusta a usted Y que se ha convertido En el sello E icono de Colombia Ante el mundo El centro cultural De la música vallenata Es un sueño Y una necesidad De toda una región Y no de un gobierno Es la obra Es la obra que salvaguardará Y perpetuará La manifestación folclórica Más importante De Colombia Y que permitirá La inmortalización De un legado Trascendental Para la cultura El turismo Y la economía Misma de Colombia Señor presidente Este centro cultural Será eficaz En el centro De salvaguardia Del vallenato Y clave Dentro de logros Tan importantes Promovidos por usted Como la declaratoria Del vallenato Como patrimonio De la nación Si esta situación No se evita Máxime Cuando los recursos Han sido avalados Por su gobierno Mañana Como reza la canción Sinti Del maestro Náfer Durán Díaz Esta región Los juglares Compositores Músicos Folcloristas Investigadores Y la cultura Colombiana Tendrán que decirle Presidente Si lo dejas Que se muera Toda la culpa La tienes tú Atentamente Los juglares Compositores Acordeoneros Investigadores Cantantes Y defensores Del folclor Vallenato Bueno pues Carta para el señor Presidente Juan Manuel Santos Como dicen Celas de Güey Vamos con dos Canciones nuevas Y ya regresamos Con más de la música Vamos a escuchar Una canción Que